Uh, mirando pasar las nubes, encima el cerro me crece que cantas barbosa y de golpe me parece que soy yo el que se está yendo. Uh, ese que canta es barbosa, pastorcito castileño, apenas si lo divisan cuando lloviste en el cerro. Apenas si lo divisan cuando lloviste en el cerro. Cada cartón de la falta se le parece por dentro. Un poco por las espinas pero más por el silencio. Un poco por las espinas pero más por el silencio. La florcita amarilla de tu sombrero. Pastora dámela en Pascua que es tiempo de andar queriendo. Pastora dámela en Pascua que es tiempo de andar queriendo. Pastora dámela en Pascua que es tiempo de andar queriendo. Pastora dámela en Pascua que es tiempo de andar queriendo. Pero ninguno como él que de amor ande muriendo Pero ninguno como él que de amor ande muriendo La florcita amarilla de tu sombrero Pastora dámela en Pascua que es tiempo de andar queriendo Pastora dámela en Pascua que es tiempo de andar queriendo Es evidente es de mucha